La risa es salud, vida y sano esparcimiento. La Corporación Piticlín y Citlán en este año 2014 está celebrando por primera vez aquí en Santiago de Chile, en la región metropolitana, el Día del Payaso Peruano en Chile. Quisiera aprovechar este video para invitar a todos los que nos están viendo a la celebración que va a desarrollar el próximo 25 de mayo Piticlín y su clan para festejar el Día del Payaso Peruano el 25 de mayo, en el cual va a permitir que todos ellos nos entretengan con su arte, con sus payasadas y la diversión y permite que chilenos y peruanos se integren en un solo acto que creo que va a ser muy entretenido y divertido para todos, como ya lo pueden apreciar ahora mismo. Piticlín y su clan son los grandes organizadores de este estupendo evento. Este 25 de mayo están celebrando el Día del Payaso Peruano allí en Perú y a la vez aquí en la región metropolitana de Santiago de Chile también lo vamos a celebrar como buenos peruanos el Día del Payaso. Quedan todos cordialmente invitados, sobre todo la comunidad migrante y también la comunidad peruana radicada aquí en Santiago de Chile. ¡Viva! ¡Viva!